sobre la mami jordan la cual dijo en un en vivo que ella se fuma su droga delante de los policías y cualquier vaina le da 500 pesos yo quiero saber cuál es la función de la dirección nacional de control de droga que esa señora llamada la mami jordan hace un like por ese yo me retiré porque lamentablemente yo no puedo estar con una campaña porque la otra gestión a mí me apoyó me apoyó pero lamentablemente esta gestión de la dirección nacional de control de droga a nosotros con vía nuestra fundación no nos está apoyando con la campaña un like sin marihuana lamentablemente lo que están al frente de la dirección nacional de control de droga no le interesa señores no le interesa la campaña que nosotros hicimos con tanto esfuerzo y sacrificio hicimos un comercial lamentablemente no nos apoyaron y ahí está la prueba ahí está la prueba que esta gente de la dirección nacional de control de droga no están en cumplir la ley porque como una una loca como la mami jordan señores va a estar fumando marihuana en un live de instagram y mire con lo que dice hoy que ella fuma delante de la policía que ella le da 500 pesos y todavía esa mujer no está presa coño todavía esa mujer se burla de este país yo no entiendo yo no entiendo yo le hago un llamado al presidente luis abinader que si él tiene funcionario que si no hacen su trabajo que lo quite el presidente de la dirección nacional de control de droga tiene que renunciar porque como una mujer como la mami jordan va a estar fumando marihuana no tanto ella otros artistas coño siguen fumando marihuana aquí eso está prohibido en este país y no están haciendo su trabajo coño nosotros hicimos una campaña hicimos anuncios gracias a bulín que nos ayudó con comercial y lamentablemente tuvimos que para todo porque no sentimos apoyo de la dirección nacional de control de droga esa gente no nos estaban apoyando y le dimos banda a eso porque la otra gestión de aburquerque no ayudó demasiado a nosotros cuando te ha visto que la dirección nacional de control de droga usted va a hacer un concurso de música urbana nosotros lo hicimos gracias a bulquerque que nos apoyó nos dio todo el apoyo pero este presidente de la dirección es un presidente que yo sé que lo que está haciendo coño lamentablemente y nadie aquí nadie dice nada como la mami jordan se burla de este país así fumando droga metiéndose en su marihuana y ya lo último que dice que ella lo hace delante de todos los policías y además le da 500 pesos ahí te celay y todavía esa mujer sigue haciendo y deshaciendo coño este país lo que hay que cerrarlo coño sobre morusco el cual advirtió una guerra entre el repúblico dominicano y puerto rico si el alfa le tira a noel yo le digo a morusco una sola cosa que le de que ustedes tienen que darle gracias a dios que ustedes están tirando a un artista que es cobarde a un artista que es guapo tirando y publicando pero no tiene grano porque con lo que hizo a noel que en un verso es más con lo que hizo a noel que el mismo día de la boda del alfa le declaró la guerra porque lo de anuel con el alfa es personal no tanto anuel que lo dije en un de peluñe y a lo fue que no lo ha subido por cobarde por cobarde a lo fue que no subiese de peluñe coño un maldito miedo que tienen que quieren estar con dios con el diablo por eso estoy desencantado de muchas cosas yo y yo soy de lo que digo y vuelvo a retero porque ese de peluñe lo fue que no lo ha subido el alfa tiene que invertir el alfa tiene que invertir en seguridad como hacen ellos que andan con 10 con 10 con mil gente atrás el alfa tiene que andar con mil gente atrás porque el alfa lo que le está tirando a noel pero le está tirando liricalmente lo de anuel es personal por un artista que le diga una gente te tiroteamos la jipeta y no existe un carajo es para que este artista dominicano despierte lo mismo que yo siempre le he dicho coño que tu enemigo no es vivi de vos tu enemigo no es vivi de vos y el tiempo me está dando la razón ustedes saben los artistas boricua que no quieren saber del alfa señores le digo por qué porque el dominicano tiene los números está haciendo concierto y está llenando y yo que me duele este movimiento porque nosotros aportamos a este movimiento que ahora mismo hay mucha gente millonaria pero nosotros tenemos cojones para seguir defendiendo este movimiento y solamente le digo una cosa al artista dominicano que le pase algo y nosotros nos demos cuenta de quien lo hizo yo a Arismendi Mañón usaré todas mis fuerzas que estén disponibles para desquitarme el nombre de ese artista aquí cuando vaya uno a Punta Cana dije de vacaciones porque es que eso esa vagamundería nadie la puede apoyar esa vagamundería y aquí hay mucha gente cobarde coño que quiere estar con Dios o con el diablo a mí me duele mi movimiento aunque no me lleve bien con mucho artista y si ellos la quieren coger personal cojan lo personal ustedes le ponen la mano a un artista dominicano cuando ustedes bajen le vamos a hacer lo mismo porque ustedes pues tienen mil seguridad aquí pero nosotros tenemos los trucos como darle una carrera a ustedes a machetazo a lo que sea porque tampoco nos vamos a meter terror psicológico ni que ustedes los boricuas ni que tienen los ojos pesados mentira del diablo mentira del diablo aquí hay dominicanos que tienen grano coño y el alba tiene tiene lo dijo una vez en un depeluñe tú tienes que decir quiénes son tus enemigos porque tú estás diciendo que tú tienes un solo enemigo y tus enemigos te van a llegar te van a hacer maldad para que tú se los pegue a quien tú crees y hay muchos artistas de puerto rico que no quieren saber del alba y molusco lo sabe que no quieren saber del alba porque una vez hicieron una colaboración y el alba está comprando lo que ellos tienen tienen bugatti el alba tiene bugatti tienen prenda el alba tiene prenda ustedes llenan conciertos el alba está llenando conciertos el dominicano es una amenaza y hay una trama nada nosotros no decimos nada yo vuelvo y reitero esto lo dice Aris Mendy Bañón no es a los foques radio ni el de peluñe porque en ese programa lo que hay entró de pendejo coño yo responsablemente si a un artista dominicano le pasa algo y yo sé de dónde viene cuando bajen de vacaciones le vamos a hacer lo mismo sobre Anuel el cual iba de unos golpes a Yomar el Meloso claro claro yo hablé con el Meloso hace como dos semanas le advertí de la información y que a mí me llegaron confidencial ¿eh? había algo una trama pero eso se desbarató a mí lo que me duele es que hubo personas del movimiento dominicano que martillaron para que eso se diera positivo eso es algo muy grave quienes escuchan el de peluñe yo dije en un de peluñe tiene puya ¿eh? hablé del movimiento lo que podía pasar no quise hablar del tema porque eso se estaba resolviendo y se resolvió ¿eh? pero eso fue así así mi mito fue eso para que lo sepan era de que un relajo de que era una chelcha pero la vaina era de verdad ¿eh? para que aprendas respetar era la palabra a mí no me coge en su boca el que tenga miedo que compre un gato prieto que ya yo tengo mi viralata solamente tres preguntas para el líder coño y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Yan Yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya a los buenos apoya a Yan Yan chau 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 chau